A ver, mijo, ¿con qué hojas te limpiaste? Ay, papá, te juntas con muchos cavernícalas. Yo siempre cargo papel pa'l fundillo. ¿La neta? Pa'l fundillo. ¡Ay, ya me escuilla! Ya déjense de tantas leperadas. A ver. El cuadrito es de avaro, ¿eh? ¿Cómo que de avaro? Sí. ¿Nos vas a cobrar? Pues sí. ¿Sí nos vas a cobrar? Bueno, ya, ya. ¡No, no, no! Prisa, a ver. ¿Cuántos cuadritos? ¿Cuántos cuadritos? Tu madre, dos. No, 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 no. De volada, de volada, de volada. Ahí van dos. Dos, tres, dos. ¡Aja, Emilia Copetona! Qué bueno que ya están aquí, pero tenemos horas. Es la prometida del señor Valentín Treviño. Disculpe, señorita Tabata. Mucho gusto. Yo soy Marisa Copetes, que soy muy admiradora de su novio. Es más, nos acabo de ver en una revista. Miren. En la revista. Hello. ¿Qué pasó? ¿Quién o qué? ¿Qué? Ay, mira. Y es mi esposo, Alfredo Copete. Mucho gusto. Eh, bomboncita querida, ¿por qué no mejor nos olvidamos de la competencia y no sé? Oh, bomboncito. Te dije que en ese lugar pase mi infancia. ¿Por qué no le hace caso a su niñecito y se van por allá, por allá a esquiar? No te metas. Yo nada más estoy aquí para competir. Oye. Oye.